Dime cómo descifrar esa mirada triste Dime cómo empezar hoy a vivir sin ti Dame una razón por qué te has marchado de mi ser Pasa el tiempo y correrás si tú no estás conmigo Hasta cuándo volveré a estar otra vez contigo Viendo nuestro amanecer, tu sonrisa como ayer Hoy tener tu piel, ¿por qué ahora? Prefiero tu amor que ganar el mundo entero Eres tú lo que más quiero No me dejes, por favor Prefiero dolor Que saber que te he perdido Que no estás ahora conmigo Es que solo me has dejado Una tonta explicación Vuelve la misma rutina y te necesito Siento que he perdido ya las fuerzas que tenía ¿Cómo expresarte hoy las palabras de los dos? Tú y yo Y ahora más que nunca Prefiero tu amor Que ganar el mundo entero Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más quiero No me dejes, por favor Prefiero dolor Que saber que te he perdido Que no estás ahora conmigo Es que solo me has dejado Prefiero tu amor Que ganar el mundo entero Eres tú lo que más quiero No me dejes, por favor Prefiero dolor Que saber que te he perdido Que no estás ahora conmigo Es que solo me has dejado Una tonta explicación